La pregunta de la semana, ¿qué hace un tico en un inodoro? ¿Nadar? ¿No ves que es un cerote flotante? Es una mierda flotante, pues así era el chiste. ¿Qué pesa más, un tico o 100 litros de agua? El tico, ¿no ven que la mierda es más densa que el agua? Entran dos ticos a una discoteca nicaragüense y ven a un montón de nicas en el baño orinando, pues, con el virote salido, y le dice un tico al otro, ¡Ay, madre, mire, un buffet, sirvámonos la comida! Le dice un tico al otro que está nadando en el agua, aquí en el río de San Juan. ¡Oye, madre, pura vida, ¿cómo está el agua? Le dice el otro, templada, ¡ay, voy de culo! Es que los ticos a mí me dan risa, son un poco de payasos. Y esta tiradera no es para todos los ticos, sino para los que odian a los nicaragüenses, los cuales son un montón, o sea, todo el país de Costa Rica. Aquí está una costarricense, se la voy a presentar porque como todas son rubias, todas son ticas, son rubias, son lindas, entonces les voy a presentar, vengase mi muchachita para acá, esta es la típica mujer costarricense, y creo que es de San José la maldita, ¿viste? Porque mira, floja, fácil, flaquetosa, chela, y yo creo que es cochón apuestico. Por serio, ¡ay, qué lindo, hombre! Como son los ticos, hombre, aquí estoy con la tiradera a todos los costarricenses. Estoy decepcionado porque, hombre, el descaro es los descaros. Nos quieren robar el río de San Juan, los diabergas, y ustedes, Nicaragua, no se deje. ¿Sabe por qué nos quieren robar el río de San Juan? Porque en Costa Rica, en Internet, leyeron que andan purrungas o pollas submarinas.